¡Le va a soltar los cielos! ¡Le va a soltar los cielos! ¡Ven a papá! ¡Le agarró bonito! ¡Le agarró sabroso! ¡Ven a estar a la leña! ¡Ven a llamar de faro! ¡Ven a decir que la mandando! ¡Ven a estar a la jugada! ¡Le agarró! ¡Qué bárbaro! ¡Aire mis amigos! ¡Aire a estar a la lucha! ¡Señoras y señores! ¡Aire a estar a la jugada! ¡La pelea de lucha bonito! ¡Le dale un aplauso! ¡Le dale un aplauso! ¡Vaya señoras y señores! ¡Asegúrenlo de ese amo! ¡Asegúrenlo de ese amo! ¡Hay que soltarlo de ese amo! ¡Hay que soltarlo de ese amo! ¡Hay que soltarlo de ese amo! ¡Hay que soltarlo! ¡El tremendo Tata Junior! ¡Se aplaude!